El Aikido es una pasión y es parte de mi vida. La evolución del espíritu y de mi técnica es lo que busco. El tesoro más grande son mis alumnos. Un lugar en el mundo, el tatami. Soy Gustavo Moreno, cuarto dan y alumno directo del Chihán Cristian Tisier. La evolución del espíritu y de mi técnica es lo que busco. Mi trabajo, difundir los conceptos, principios y fundamentos de mi maestro. Y este es el Kumakan Dojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!